Nombres bíblicos para niñas por la letra A. Avi significa mi padre es Jehová o la voluntad de Jehová. Segunda de Reyes 18. Avías significa Jehová es padre o Jehová es cuidadoso. Primera de Crónicas 2.24 Abigail significa padre del gozo o causa del gozo, alegría del padre. Primera de Samuel 25. Abigail, muy diferente a Abigail. Padre motivo de fuerza o padre de esplendor. Abisat significa padre de error o padre de inmigración. Primera de Reyes 1.3 al 4. Abital significa cuyo padre es como el rocío. Segunda de Samuel capítulo 3 versículo 4. AXA significa adornada o romper el velo. Josué 15.16 y 17. ADA significa adorno, belleza, placer. Está en Génesis capítulo 4 versículo 19 al 23 y Génesis 26.34. Agar significa errante. Está en la Biblia en Génesis 16, Génesis 21.9 al 17. Aolivama, tienda del lugar alto. Se encuentra en Génesis capítulo 36 versículo 2 al 25. Aginoan significa mi hermano es gozo. Está en la Biblia en primera de Samuel 14.50 y primera de Samuel 25.43. Atlai significa ojalá y se encuentra en la Biblia en primera de crónicas versículo 2 capítulo del 31 al 34. Ana, la que resplandece, la que canta, Génesis 36.2. Apia, fructífera. Está en la Biblia en el libro de Filemón 2. Asenad aparece en la Biblia en Génesis 41.45 al 50 y significa posesión de la diosa Neim. Atara significa corona y aparece en la Biblia en primera de crónicas versículo 2 capítulo 26. Asúa significa desolación o desolada y está en la Biblia en el libro de primera de crónicas versículo 2 capítulo 18 al 19. En buena hora la familia va creciendo. Muchas felicidades y muchas bendiciones por esta bebé que viene en camino. ¡Qué alegría! Ya que estás buscando ese nombre perfecto, ese nombre con un significado bonito, te invito a ver la lista completa de reproducciones desde la letra A hasta la letra Z. En la descripción de este video te la dejaré para que vayas y la visites y encuentres allí el nombre perfecto para tu bebé. No quería despedirme sin contarte que YouTube ha creado una nueva opción. Si observas ahí abajo donde dice compartir, al lado te va a aparecer un corazón que dice gracias. Si tocas ese corazón podrás realizar un pequeño aporte que servirá de ayuda para futuros proyectos. Si no te aparece ese corazón, puedes ir al panel o portada del canal y tocas donde dice donar y será igual. Desde ya, muchísimas gracias por ese aporte. Si cuentas con un tiempito disponible, puedes ver los videos que ya están activos en el canal. Hay muchísimos, pero muchísimos nombres, ideas educativas, ideas pedagógicas, muchísimos videos para niños que sé que te pueden ser de gran utilidad. Te mando un gran abrazo, te invito a compartir este video con tu mamá, con tu papá, con tu hermana, con tu prima, con tu tía, con la persona más allegada a ti. Para que te ayude a escoger ese nombre tan especial que estás buscando para tu futura bebé. Déjame un comentario contándome qué nombre te ha gustado hasta ahora y si deseas que te ayudemos a combinarlo. Gracias por regalarme tu like. Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos en un próximo video.